La Secretaría de Relaciones con la Comunidad hizo entrega de 11 nuevas pensiones a vecinos de Marcos Paz. El municipio entregó un subsidio a la Junta Vecinal del Barrio La Capilla para la compra de materiales para la construcción de juegos de la plaza. La Consul de Uruguay visitó nuestra ciudad para asesorar a vecinos uruguayos residentes en Marcos Paz. El municipio durante esta semana trabajó en la limpieza y recolección de ramas en el barrio Kilis. Además se trabajó en el barrio El Prado, en el casco urbano y en el barrio Islas Malvinas.